Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos, un gusto de las actividades licenciado ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos Buenas noches ¿Cómo está Diego? Buenas noches, bienvenido Buenas noches, licenciado Erika, ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches, dice ¿Cómo está compañería María? Bienvenida, buenas noches Licenciado, buenas noches ¿Cómo está compañería Marillita? Muy buenas noches, bienvenida Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés Bienvenidos a cada uno de ustedes Un gusto tenerles una vez más en esta aula virtual dentro del desarrollo académico correspondientes al inicio de esta unidad Bienvenidos en pantalla, ustedes ya pueden observar vamos a ver el formato de recursos de aprendizaje, de tarea vamos a ver la asignatura de inglés, la unidad número cuatro gramática, el verbo, el tema número uno, vamos a ver el verbo en esta clase tienen ustedes el tipo de tarea el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma recuerda que el trabajo es individual deben leer el compendio de la unidad cuatro tema número uno, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario desarrolla las siguientes actividades contesta las siguientes preguntas la primero dice el verbo tu vi se traduce al español ¿cómo? ustedes tienen que simplemente colocar ¿cómo se traduce el verbo tu vi? ¿qué significa el verbo tu vi al español? nada más la siguiente dice las formas del singular del verbo tu vi son ahí ustedes si tienen que poner cuáles son las formas singulares del verbo tu vi que vamos a ver en el desarrollo de esta clase la siguiente dice las formas del plural del verbo tu vi ¿cuáles son? y a continuación tenemos dos etapas de traducción tenemos la primera que dice traducir al español tienen que tienen que traducir al español ¿qué significa you are? el siguiente he is el siguiente it is también tienen que traducir al español they are it we are eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de la presente actividad una tarea bastante pequeñita en el desarrollo de las actividades correspondientes que iniciamos dentro de la unidad número cuatro recuerden que todas las tareas son 100% hechas a manos para ello tienen que ustedes en la hoja de trabajo tienen que rotular la parte superior cumpliendo con todos los parámetros o la información que se les solicita y una vez que hayan hecho eso en la parte superior a continuación tienen que desarrollar todo lo que es su tarea eso en función de las actividades tienen que leer también las recomendaciones la rúbrica de calificaciones y a continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma estamos en unidad número cuatro con el tema del verbo tu vi correspondientes a la semana uno de fecha veintisiete de noviembre del dos mil veintitrés esa tarea permite entregas desde el veintisiete de noviembre la fecha límite de entrega es el treinta y uno de diciembre y la fecha de publicación de calificación será hasta el cinco de enero del dos mil veinticuatro esas son las actividades y los tiempos que ustedes tienen para entregar esta actividad les deseo suerte en el desarrollo de esta actividad una tarea que es bastante pequeña vamos a iniciar a continuación con el desarrollo todo el contenido correspondiente a este tema que tenemos que desarrollar el tema del material que ustedes tienen del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a arrancar con el tema ¿qué es el verbo tu vi? el verbo tu vi es una o es un auxiliar verbal que ya vamos a ver tiene tres componentes que es a, a, is y esos tres componentes significan ser o estar eso es la traducción del verbo tu vi pero que hace que determina en función tanto del singular como del plural ubicación y también descripción de el sujeto de quien se habla en oración por ejemplo ¿cómo se conjuga el verbo tu vi? el verbo tu vi es relativo al verbo ser y al verbo estar en español por ejemplo cuando deseas presentarte ante otra persona o simplemente decir tu nombre haces uso del verbo tu vi aquí justamente en esta infografía nosotros podemos observar le dice gía que es un saludo informal y le dicen I am margarita entonces dice el gía significa hola y el I am significa yo soy entonces ahí lo estamos utilizando la primera forma porque estamos hablando justamente de la primera persona este am es el primer auxiliar verbal que dice acompañado del pronombre I que es la primera persona significa yo soy y ahí ustedes pueden poner el nombre en este caso están permitiendo o este pronombre permite también la presentación la descripción como tal y le contesta gía margarita hola margarita I am Juan dice hola margarita yo soy Juan entonces también en esta parte nos permite presentar permite hacer una pequeña introducción en relación a una presentación este verbo es de los pocos que cambian dependiendo de las personas gramaticales con las que se conjugue ¿cuáles son las personas gramaticales? son los pronombres personales ¿cuáles son los pronombres personales? I you he she we you para ellos los pronombres personales nosotros tenemos que identificar las personas en las cuales se conjuga por ejemplo el verbo el pronombre I se conjuga en primera persona porque significa que yo estoy hablando de mí mismo por ejemplo digo yo soy profesor entonces I yo tengo que utilizar con el I la segunda persona es you en la cual yo estoy diciendo tú eres profesor le estoy hablando ya en segunda persona y las tres personas o la tercera persona tienen tres formas que es he para él she para ella it para esto eso aquello distinguido solo para animales y para cosas y sustantivos incontables estos hasta ahí pertenecen al singular I you he she y pertenecen al singular eso quiere decir que el ver el sustantivo con el cual se va a acompañar a cada uno de estos pronombres tiene que estar también en singular tiene que hablar de una sola persona mientras que para el plural tenemos los siguientes pronombres personales we que es la primera persona you la segunda persona y they la tercera persona we se traduce en español como nosotros you se traduce como ustedes y they se traduce como ellos ahora una vez que nosotros hemos identificado tanto el singular el plural las personas gramaticales primera segunda y tercera persona para el singular primera y segunda tercera persona para el plural ahora nosotros nosotros vamos a hablar directamente sobre un acoplamiento más que tiene que le da sentido vamos concluyendo ya una forma gramatical dentro de las oraciones en este caso estamos hablando del verbo to be el verbo to be como les había dicho tiene tres auxiliares verbales es am are is los tres las tres formas se traducen al español como ser o estar de acuerdo a esas características cada una tiene su función predominante de tal manera que con el pronombre hay yo tengo que utilizar la primera forma verbal que es am en concordancia si yo digo i am significa yo soy o también puedo indicar yo estoy con la segunda persona el you se 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 conjuga con la segunda igual forma de la auxiliar verbal del verbo to be en presente que es are y digo you are y le digo tú eres o tú estás dependiendo lo que yo voy a utilizar en la oración en relación a la tercera persona del singular tenemos tres formas y esas tres formas se conjugan con el verbo is entonces de tal manera que si yo digo he is digo él es she is él ya es it is eso es esto es esto está cualquiera de las tres formas hasta aquí y la forma singular y de ahí pasamos a la forma plural la primera persona es mucho más fácil tanto la primera la segunda la tercera se conjugan con la forma verbal are de tal manera que si yo digo we are son nosotros somos nosotros estamos you are ustedes son ustedes están y they are ellos son ellos están entonces aquí nosotros tenemos las personas tenemos el pronombre tenemos cómo se van acompañados con las formas verbales y tenemos la traducción al español obviamente tenemos también la identificación cuáles son del singular y cuáles pertenecen al plural que es indispensable de aquí que se memoriza en esta tabla para que ustedes puedan pasar y obviamente empezar a formar determinadas oraciones vamos a ver la forma del verbo to be además de construir frases afirmativas con el verbo to be pueden formar oraciones negativas o también interrogativas que quiere decir que yo puedo afirmar yo puedo negar o también puedo preguntar utilizando el verbo to be en cuanto a los usos del verbo to be en el presente simple a diferencia de otros verbos en inglés el verbo to be se conjuga en otras en otras palabras cambia gramaticalmente según el número y también la persona como se vaya conjugando pero primero revisemos los pronombres personales en inglés antes de continuar como les había dicho iniciamos con la revisión de los pronombres personales en inglés y tenemos I que corresponde a yo you se traduce como tú we se traduce como nosotros they se traduce como ellos he cuando estoy hablando de un hombre para él she cuando estoy hablando de una mujer para ella y para esto eso o aquello es un neutro o se utiliza para cosas y animales y también para determinados sustantivos incontables que nosotros debemos ver más adelante lo que no se puede contar o lo que en español nosotros le conocemos como abstractos para construir una oración sencilla por ejemplo decir que eres un estudiante simplemente hay que usar el verbo to be y obviamente complementar con el sustantivo estudiar que en inglés significa o se traduce como student por ejemplo yo digo I am a student que es lo que tenemos aquí gramaticalmente ustedes tienen que seguir reconociendo en primera instancia yo tengo el pronombre en este caso que es I luego tengo la forma verbal que es am luego tengo un artículo que es un artículo indeterminado y luego tengo el sustantivo de quien estoy hablando en oración de tal manera que yo tengo cuatro componentes gramaticales dentro de esta oración sencilla primero la primera parte que es I este es nuestro nombre personal am es el verbo a es un artículo indefinido y student es un sustantivo entonces ahí tenemos la estructura como es gramaticalmente se encuentra constituido una oración por lo tanto aquí nosotros podemos ver en el presente simple como nosotros podemos construir que puede decir yo soy estudiante o le puedo decir ya en segunda persona le puedo decir tú eres estudiante estoy ya saben cuál utilizar en este caso es you cuando estoy hablando de una sola persona yo le digo you are you are a student tú eres un estudiante lo estoy diciendo en este caso definitivamente nosotros podemos construir una serie de oraciones utilizando estas actividades en este tipo de oraciones puedes elegir cualquier persona y usar la forma verbal correcta del verbo to be eso quiere decir se puede usar con cualquiera por ejemplo yo digo he is a student él es un estudiante she is a student ella es un estudiante we are doctors nosotros somos doctores you are a student tú eres un estudiante y así sucesivamente a continuación nosotros vamos a ver un cuadro en el cual nosotros vamos a ver cómo se conjuga tanto la parte afirmativa la forma larga la forma corta de las negativas igual la forma larga y la forma corta y también la interrogante la interrogación cómo se transforma cómo se desarrolla la interrogación dentro del verbo to be vamos a fijarnos en el cuadro de abajo para aprender cómo se construyen las oraciones en presente simple con el verbo to be y tenemos como les había dicho tiene la forma afirmativa la forma afirmativa y tenemos la full form que es la forma larga y tenemos la short form que es la forma corta que es la forma corta simplemente es la contracción y ustedes van a irse dando cuenta cómo se le pronuncia por ejemplo nosotros ya habíamos dicho en líneas anteriores por ejemplo la primera la forma corta y nosotros vemos tiene el pronombre tiene un apóstrofe y tiene la letra M del verbo to be de la primera forma se ha eliminado la vocal A. Por lo tanto, suena en un solo golpe de voz. I'm. En la forma larga digo I am. Dos tiempos. Pero en la forma corta o una short form, simplemente digo I'm. Y de esa manera no cambia el significado al español. Sigue siendo. Tanto I am significa yo soy o estoy. I'm también sigue siendo yo soy o estoy. Lo mismo sucede con el resto de pronombres y verbos. Por ejemplo, la forma larga de you are. Tenemos dos tiempos. ¿Qué es lo que se pasó? Se eliminó la vocal y se le colocó un apóstrofe que es la comita y la R y la E. Por lo tanto, en la short form digo you're. You're, obviamente correspondiente a you are. Luego tenemos he is, la contracción his. De she is, la contracción she's. De it is, la contracción it's. De we are, la contracción we're. De they are, la contracción they're. Y tenemos this y tenemos das dentro de los pronombres demostrativos. Y eso nosotros ya debemos de ver mucho más adelante qué significa this y qué significa that. Prácticamente se traducen como esto o eso. Vamos a ver eso en concordancia. Entonces, la forma afirmativa ya hemos visto. La full form y la short form. Ahora vamos a ver la forma negativa. En la forma negativa, lo único que nosotros hacemos es acoplarle al pronombre y al verbo el adverbio de negación. ¿Cuál es el adverbio de negación? El adverbio de negación es el not. Por lo tanto, digo I am not. Tres componentes. Tenemos el pronombre, tenemos el verbo y tenemos el adverbio de negación. Entonces, por lo tanto, si I am en la forma afirmativa significa yo soy, yo estoy. Cuando yo hablo en negativo, I am not, yo digo yo no soy, yo no estoy. La siguiente, you are not, tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está. She is not, él ya no es, él ya no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. They are not, ellos no son, ellos no están. This is not, estos no son, estos no están. That is not, esto no es, esto no está. De esa manera se traduce en la forma negativa. Igual, la forma negativa tiene una forma larga y tiene una forma corta. En la primera forma del I am not, no existe una forma contraída. Se mantiene la forma larga, no hay contracción. Pero en la siguiente sí hay una contracción, tenemos you are not. ¿Qué es lo que pasa en la contracción para la forma negativa? Los pronombres personales se mantienen sueltos, como nosotros lo podemos ver. ¿Qué es lo que se va a acoplar? Es el el verbo más el adverbio de negación se acoplan para formar, se fusionan, para formar, para formar una sola palabra. De tal manera que de are not se transforma en aren, de is not se transforma en isn't, y esas son las únicas formas en cuanto al a la negativa, a la forma contraída del verbo to be negativo. De tal manera que yo les digo, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't, this isn't, y that isn't. Entonces prácticamente quedó que pasó el verbo y el adverbio de negación se funcionaron para generar un poco más de simplicidad el momento de pronunciar las palabras. Entonces, una vez que nosotros hemos visto la forma afirmativa, larga y corta, la forma negativa, larga y corta, ahora vamos a pasar a ver cómo se forma la interrogación. ¿Cómo hago una oración para preguntar? Es sumamente facilito. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que tener en cuenta con la primera fila que nosotros tenemos, con la primera columna que nosotros tenemos en la forma afirmativa, nosotros vemos que en este caso tenemos primero el pronombre personal y luego el verbo cuando estamos afirmando. Cuando estamos interrogando esta situación cambia, cambian de posición y el verbo pasa a ser primero y el pronombre pasa a ser segundo, de tal manera que en la primera etapa, en la forma afirmativa, el ver, el pronombre estaba primero y luego estaba el ver. En la en la interrogante esto cambia, de tal manera que quedaría de la siguiente forma. Am I más del signo de interrogación. Are you más del signo de interrogación. Is he más del signo de interrogación. Is she el signo de interrogación. Is it el signo de interrogación. Are we el signo de interrogación. Are they el signo de interrogación. Is this el signo de interrogación. Is that el signo de interrogación. De esa manera nosotros construimos una interrogación. Obviamente que acoplado a esto tiene que ir un sustantivo para darle el sentido a la oración. como pudieron ustedes ver, hay una forma abreviada, que es la contracción que se usa al escribir el verbo to be. Es necesario utilizar un apóstrofe para construirlo. Por ejemplo, de I am simplemente es I. Nosotros tenemos aquí dos tiempos. Tenemos I, el primer tiempo, y tenemos am, el segundo tiempo. De tal manera, si nosotros vemos el punto gramatical, nosotros tenemos primeramente un pronombre y luego tenemos un verbo. ¿Qué es lo que pasa? Estos dos se fusionan, se unen, de tal manera, a través del apóstrofe. ¿Cuál es el apóstrofe? Es la comita que ustedes pueden observar aquí, entre el pronombre y el verbo. Se elimina la vocal A y suenan en un solo golpe de voz I am. Lo mismo sucede como ejemplo con she is. Tenemos aquí el she, la primera etapa, y tenemos is, el verbo. Entonces tenemos dos componentes. ¿Qué es lo que pasa con la contracción? She se mantiene como tal, pero el verbo is pierde la I y obviamente se une con el apóstrofe, de tal manera que suena en un solo golpe de voz. Suena she is. Por lo tanto, genera una unión, genera una fusión. Y así sucede con cada uno de los pronombres que nosotros hemos ido viendo y el verbo to be que hemos ido viendo en esta hora de clase. Es muy importante el orden de las palabras en inglés. La orden de o la orden de las palabras o la ubicación de las palabras para que tenga una oración sentido, obviamente tiene que estar contenida de la siguiente manera. Primero tenemos un sujeto o el pronombre personal. Luego tenemos el verbo, en este caso el verbo to be, y por último tenemos un objeto o un sustantivo de quien se hable en la oración para darle sentido al, obviamente para que tenga, cumpla lo que determina el concepto de oración. Recordemos que oración es la palabra o conjunto de palabras que tienen autonomía sintáctica y sentido completo. Si necesitas hacer una pregunta, simplemente coloque el verbo to be al principio de la oración. De tal manera, si nosotros lo habíamos visto para la afirmación, nosotros prácticamente el pronombre estaba primero, pero acá en el caso de las preguntas, el verbo está en primer lugar y luego está el pronombre. De tal manera que ahí nosotros podemos identificar automáticamente que este es una cuestión, que es una pregunta. Dice, am I student? Soy un estudiante. A diferencia de aquí, en el español, los signos de interrogación van al principio y también van al fin. En inglés no sucede eso. En inglés el signo de interrogación solo va hasta el final de la pregunta. No se le coloca al inicio y al fin. Eso es una regla gramatical que nosotros tenemos que identificar para evitar cometer ese error. La segunda oración dice, are we students? Somos estudiantes. Estoy haciendo una pregunta. Is she clever? Ella es lista. Igual está haciendo una pregunta. Entonces, de tal manera, ¿qué pasó? Se invirtió la posición del pronombre y el verbo. En este caso, el verbo va primero cuando hago una pregunta y el pronombre va en segundo plano. En el caso que fuera una oración afirmativa, es lo contrario. Primero iría el pronombre y luego iría el verbo. En todo caso, ustedes pueden responder en relación a las oraciones que se han planteado. Ustedes pueden contestar con yes o pueden contestar con adverbio de negación que es no. Si yo digo yes, yo puedo decir he is. Y si le digo no, le puedo decir he is not o puedo decir he isn't. Cualquiera de las dos formas. Puede ser de la larga o puede ser de la corte. Puedo decir yes, we are o puedo decir no, we are not o puedo decir también we aren't. Cualquiera de esas formas yo puedo contestar tanto de la forma larga como la forma corta. Para construir una oración negativa usamos el adverbio de negación, como les había dicho, el adverbio not. Este es un adverbio y obviamente este adverbio denota negación después del verbo. De tal manera que una oración negativa tendría lo siguiente, tendría los siguientes componentes. Primero, tiene el pronombre personal, luego tiene el verbo, luego tiene el adverbio de negación, en este caso esta oración, luego tiene un artículo indeterminado, que se traduce al español como uno, una, luego tiene un sustantivo o un objeto o lo que se denomina el objeto dentro de la oración. De esos tres componentes, en uno, dos, tres, cuatro, cinco componentes, tiene una oración simple. Entonces decimos, I am not a student, yo no soy un estudiante. I am not a teacher, yo no soy un profesor, y así sucesivamente, I am not a doctor, y así sucesivamente. La siguiente dice, you are not a doctor, justamente, tú no eres un doctor, she is not a teacher, él ya no es maestra, ella no es profesora, como lo quieran traducir. En las oraciones negativas también se puede usar la forma abreviada del verbo to be, y el adverbio not, por ejemplo, de he is not, como les había dicho, el pronombre se queda solito. ¿Qué es lo que se fusionan? Es el is y el not, estos dos se fusionan para dar origen, en este caso del is not, da origen al isen. Y para el are not, que se unen estos dos, are not, este are not da origen al are. Esos son los únicos cambios que existen para, en cuanto a la abstracción, en cuanto a la abreviación de estos dos, de estos dos formas verbales. Para el is not, se transforma en isen, y para el are not, se transforma en are. Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar. Para practicar el verbo to be en inglés, escribe oraciones con las siguientes expresiones. Puedes escribir tus oraciones en los comentarios. Obviamente, al final de la tarea, ustedes pueden dar un complemento, si es que ustedes desean. Por ejemplo, to be glad, to be busy, to be married, to be single, to be lucky, to be really, really for. Ustedes pueden transformar, traducirles al español, y ver cómo, qué es lo que significa. Pueden hacer un complemento con esta parte. Por cierto, la palabra tú, junto a la palabra vi, forma el infinitivo del verbo to be. Y de hecho, nosotros vamos a reforzar un poco más en relación a este tema. Estamos a ir viendo. Y vamos a ir analizando un poco más en relación al famoso verbo to be, que es muy necesario para la construcción de determinadas oraciones, para la construcción de una serie de actividades, que obviamente que son oraciones bastante sencillas, bastante simples, que nosotros debemos y vamos a ir construyendo en una primera etapa. ¿Qué significa el verbo to be? Ya habíamos visto que significaba, es uno de los principales verbos en inglés. El significado en español del verbo to be es ser o estar. En la mayoría de los casos, y el uso de uno u otro en este idioma dependerá de lo que se quiera comunicar a través de la utilización de estos verbos. ¿Dónde se utiliza el verbo to be? Si bien el verbo to be tiene principalmente dos significados particulares en español, este tiene algunos usos muy bien definidos en inglés que no siempre encajan con estos significados. El uso del verbo to be en inglés son los siguientes. Hablar sobre nombres, por ejemplo, cómo se llama una persona, para expresar una edad de alguien o de algo, en este caso no significa ser o estar, para hablar o expresar la nacionalidad de alguien o para hablar sobre la profesión de una equis persona. Esas son las utilidades que tenemos con el verbo to be. Lo más complejo del verbo to be, sin embargo, es utilizarlo con diferentes tipos de sujeto, es decir, al hablar en primera, en segunda o en tercera persona, al hablar en plural o incluso al hablar en el pasado o en el presente que nosotros ya vamos a ver más adelante las formas de conjugación. Si bien el significado del uso no varía, la forma en la que se escribe para aclarar casos es totalmente diferente, es totalmente indistinto. Hay que tener mucho cuidado. Obviamente, el momento que ustedes se memoricen las tablitas que ustedes tienen en su material, ustedes van a poder identificarlo de mejor manera y obviamente de esa manera nosotros vamos a poder utilizar. En cuanto a la conjugación del verbo to be, el verbo to be es un verbo irregular. Esto quiere decir que al contrario de los verbos regulares en inglés, donde siempre se mantiene su raíz, el verbo, este cambia su forma de escribir en casi todas sus formas. Vamos a ver por qué. En inglés los verbos tienen cuatro formas principales que se utilizan para construir los diferentes tiempos verbales que existen. Estas son la base o infinitivo, el presente simple, el pasado simple y el participio pasado. Igualmente existe también en el inglés el gerundio del verbo que se utiliza para formar los tiempos progresivos y eso nosotros debemos de ver ya en actividades a más adelante en relación de la utilización y las formas de cada uno de ellos. La forma base del be, vamos a ver cómo se utiliza. En inglés la forma base es la forma principal que presenta el verbo, en este caso el verbo to be, y es la que aparece en el visionario. Se usa en su mayoría para formar el imperativo y también como parte del infinitivo al agregar la palabra tu, por ejemplo, to be al inicio. En relación al imperativo del verbo to be, sé bueno con tu hermana, por ejemplo. Be nice with your sister. Entonces ahí nosotros tenemos, ahí nosotros tenemos esta determinación. Be se traduce como sé, de estar, sé bueno con tu hermana. Be nice with your sister. Cuando hablamos por el contrario, en infinitivo, con el verbo to be, ese significa ser o estar y se utiliza con la forma completa. To be. Me gusta estar en mi casa. I like to be in my house. I like to be in my house. ¿Qué significa to be? Ser o estar. Por lo tanto, significa estar porque estamos hablando de el lugar donde me encuentro. En este caso la casa. Dice, me gusta estar en mi casa. I like, like es gustar. I like be, perdón, I like to be in my house. Entonces aquí nosotros podemos identificar el pronombre, el pronombre personal. Tenemos like, en este caso es un adjetivo, un adjetivo descriptivo. Tenemos el verbo to be, tenemos un adverbio, en este caso in, tenemos un pronombre personal o posesivo, perdón, y tenemos un sustantivo de quien se está hablando en oración. En este caso es casa, es house. Entonces ahí tenemos la construcción de una oración. El presente simple, el presente simple o simple present es la forma más común del verbo to be. Se usa mayoritariamente para hablar del presente. Existe tres maneras diferentes de escribir el presente simple del verbo to be en oraciones afirmativas, dependiendo si es primera, segunda o tercera persona, singular o plural. Para las oraciones negativas se les agrega la palabra not o el adverbio not. Cada una de estas tiene también una abreviatura propia para usarlo a la hora de describir. Aquí nosotros tenemos el verbo to be en presente, tenemos los pronoms o los pronombres. Tenemos I, you, he, she, it, we. Teníamos que repetir aquí otra vez, you, pero no lo han hecho y they, y obviamente está inverso. Tenemos al final you. Tenemos la forma afirmativa I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, you are. Sería la traducción I am, yo soy, yo estoy, you are, tú eres, tú estás, he is, él es, él está, she is, él ya es, él y está, it is, esto es, esto está, we are, nosotros somos, nosotros estamos, they are, ustedes son, ustedes están, you are, nosotros, nosotros somos, nosotros estamos. Cuando hablamos de la negación ya sabemos que simplemente tenemos que aumentarle el, o acoplarle el adverbio de negación de tal manera que dice I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not, you are not. Con esa actividad significa que ustedes están negando, yo no estoy, yo no soy, cualquiera de esas formas dependiendo cómo se vaya a utilizar. De esta manera nosotros hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de la presente clase, un gusto haber compartido con ustedes, espero que en las siguientes clases nosotros tengamos el tiempo necesario para desarrollar algunos ejercicios para que ustedes puedan ver cómo ustedes pueden plantear determinadas oraciones, transformarlas a preguntas, contestarlas afirmativo, negativo, que es sumamente fácil, que es un ejercicio que nosotros vamos a utilizar para mejorar nuestro proceso de aprendizaje dentro del libro. De esta manera señores y señores llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase, les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, si os ztenemos ya no es importante. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias, Gracias,